Una diversidad, José Borja, de Goyola Con su gracia de muchacha, que me tiene enamorado Con su gracia de muchacha, que me tiene enamorado Muchacha, ¿cómo le digo? Que yo me siento solito Muchacha, ¿cómo le digo? Que yo me siento solito Ay, me voy a comprar un piscico, para ver si yo me libro Me voy a comprar un piscico, para ver si yo me libro ¡Goyola, Aleja, lo sube! Música Ay, yo no pierdo la esperanza, yo le compraría de todo Música Yo no pierdo la esperanza, yo le compraría de todo Música Porque esa mujer me encanta, si que ya me siento solo Porque esa mujer me encanta, si que ya me siento solo Muchacha, ¿cómo le digo? Que yo me siento solito Muchacha, ¿cómo le digo? Que yo me siento solito Música Ahí le voy a comprar un piscico, para ver si yo me libro Le voy a comprar un piscico, para ver si yo me libro Música Música ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viva el chico! Música ¡Muchas gracias!